... Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz. Y nunca te se olvidará que la verdad me corrigiría. El viento no me corra, el viento no solo mirando al mar. El viento no me corra, el viento no solo mirando al mar. 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 Amén. 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 Bueno, dos cosas, la primera, Ramona es la primera vez que está cantando en público y ya le dimos un solo, ¿verdad que estuvo bien? Bueno, y le pedí permiso a la presentadora Maru, que nos acompaña en guitarra, el maestro Eduardo Balaz. Muy querido amigo de todos. Bueno, vamos a continuar ahora con una canción, Verano Indio. Y ahí se luce la esposa de Ramón, nuestra compañera Nelia. Van a dar el ritmo de un pianista que toca así, me toca de piano. ¡Gracias! 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 Igual pueden dejar de aplaudir porque el hielo ya se derritió. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora continuamos con la canción de Edipia. La vamos a hacer en español, por supuesto. No me puedo quejar o como me enseñó el profesor a decir, Rian de Rian de Rian. ¿Acá? Bueno. Bien. 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 Ya vamos a aprender. Amén. 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 Hoy empiezo a vivir. Amén. Amén. Gracias. La 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 la, 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 de este nuevo cantar. ¡Mircheza! ¡Por favor, no hay demora! ¡Miña alma que llora! ¡Esparmiendo del fin! ¡El hombre corazón va su amor a ti! ¡Ya es de la suerte de la! ¡El hombre corazón va su amor a ti! ¡Ya es de la suerte de la! ¡Mircheza! ¡Por favor, no hay domino! ¡No te ensayes contigo! ¡Si ya todo acabó! ¡Llorando y con razón de la moriría! ¡Por un amor sin olvidar! ¡Y si ya todo acabó! ¡Tengo una alegría! ¡Quiero de nuevo cantar! ¡Sanacada! 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 ¡ ¡Hablarán, pero te puedo cantar! Bueno, como todo lo bueno siempre tiene un fin, siempre se termina, lamento tener que decirles que nos dejamos, nos retiramos con esta canción, pero nos retiramos a escuchar a aquellos que vienen detrás de nosotros, a quienes prometemos aplaudir, ¿tanto o más? ¡Más! Este es un candombe que está hecho por un vecino de nuestro barrio, que es un músico, Eduardo Daluz, no muy conocido, pero nosotros lo estamos dando a conocer, ¿verdad, profesor? Mi identidad se llama, con él nos despedimos. Muchas gracias a todos y ojalá próximamente nos veamos, por Artigas o por Antártico, así sigo recorriendo el Uruguay. Yo quiero agradecer a Alicia y a Alberto por estos encuentros hermosos que, por supuesto, que estamos acá año a año siguiéndoles a ustedes, son encuentros de calidad, con público de calidad, no vuelan una mosca, no se escuchó nada cuando cantamos como debe ser, y hacemos cinco canciones como está pactado, cada grupo cinco canciones. Y gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias. 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 Las madres, una canción en la que me la expresas, con besos siempre nos dejas de gritar, ni que me quedas. Las mentiras, desde algún río y otras no hay que soñar, pero un año que yo me cuento a llorar, o no digas. Hoy cantaré, para el amor, hoy te atropar a mis amigos, y el canto, hoy te atropar a mis amigos, en mi cantar, en esta vida la he leído para amar. Pero que si eres, y mi vida te atropar, no me cuento a llorar, la mamita que me canza a mi casa, su bendita. Y que pasará la llana, con el amor, y que te aérena, y los abaneros, ¡Gracias! 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 De esta forma despedíamos por su actuación en la noche de hoy al Coro Armonía. En instantes, coro de adultos del Colegio Inglés. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.